qué rollo gente cómo están espero que estén muy bien hoy les trae una semilla que me encontré ahí jugando minecraft pocket y pues decidí subirla para ver si les gustó a ustedes a mí me pareció muy bien y espero que les guste a ustedes la semilla es 56 56 82 24 0 vamos listo ahí le ponen supervivencia o creativo como quieran yo le voy a poner en bueno pues supervivencia creo que si lo pones en lo antiguo o en plano creo que no funciona así que vamos a ponerle en supervivencia lo vamos a crear y pues ya se crea el mundo aquí esperamos a proteger bueno aquí estamos ya aquí entramos al mundo vamos para allá bueno a mí me pareció muy bien porque en las ruinas esas hay cosas muy buenas para empezar en modo supervivencia pero antes de entrar ahí quisiera enviar unos saludos a teresa vecenas otro saludo a stream sport 54 99 otro saludo a jefe kille gameplays que pidió que lo saludamos como mario así que un saludo a mario ahí un otro saludo a kt gameplays otro saludo a ignacio campos otro saludo a leonardo beltrán otro saludo a isaac adrián y otro saludo a lolito boy otro saludo a the dragon red otro saludo a xx cruza xx xd otro saludo a david vargas avila otro saludo a jane ceballo otro saludo a caos el ricolino sexy 7u7 y bueno pues aquí voy a tratar de intentar de estar saludandolos y estar jugando en modo creativo lo puse digo en modo supervivencia pues lo puse en modo supervivencia para que vean que si funciona para que vean que las cosas que hay pues en modo supervivencia y a ver si me encuentro algo por ahí algo algo que matar o no sé algo algo que agarrar ahí pues no estoy juntando arena arena para salir de ahí de la ruina de las ruinas ya que si no me llevo nada pues no voy a poder salir y me voy a quedar hasta abajo bueno pues ya entramos aquí nos vamos a meter a la ruina y vamos a continuar saludando a ustedes pero un saludo a omar josh moane y bueno aquí estamos ya aquí estamos en la ruina quitamos el del medio otro saludo a pedro kraft gamer y otro saluda destructor 5000 anonimus bueno otro saludo a jeff hardy otro saludo a panchel 10 otro saludo a pepetro 36 otro saludo a manuel monster gamer y otro saludo a luis anthony otro saludo a rosel rosel gómez otro saludo a lolo 12 gamer otro saludo a junior rd yt otro saludo a daniel gonzález que su nick es gonzález 13 gonzález pero el pido que lo saludamos como diego gonzález así que un saludo y bueno aquí estamos ya recuerden no caerá aquí porque va a explotar todas todas las cosas todos los cofres y si estás en modo de supervivencia pues te vas a morir y vas a perder todo lo que habías conseguido lo que hay en los cofres y pues ni modo aquí encontramos ese diamante por eso es que le decía que está muy bien de éste esta semilla si quieres jugar supervivencia pues ya apareces aquí cerca de las ruinas y agarras lo que son los diamantes los diamantes el oro la plata vivo no el hierro los huesos y y hay un poquito de comida ubicación me caía mejor quitar de ahí está pero vamos a salir por donde por aquí vamos a salir vamos a avanzar aquí pero no vamos a continuar allí con con unos cuantos saludos más bueno ya estamos aquí ya salimos y falta aquí salimos de la primera de éstas y la otra a ver que encontramos antes de estar dando andres y que vamos a comernos un poquito de carne zombie ya estamos aquí y aquí está la otra ruina estamos en medio para que dé luz en el fondo ahí debajo de la ruina y vamos a enviar un saludo a acr104 vasquez otro saludo a eduardo ortiz méndez otro saludo a crafter droid otro saludo a alan camorillo romero y otro saludo a champi 7222 otro saludo a john john montoya otro saludo a técnicos digo técnico jota otro saluda a isaac pereira otro saludo a jonathan android 183 y otro saludo saludo a rené kawaii también a leonardo fujeribger leonardo fujeribger ojeda y bueno aquí estamos en la otra ruina encontramos más oro más oro al parecer tenemos más oro que cualquier otra cosa vamos a ver que encontramos nosotros los cofres que faltan faltan aquí dos cobres y agarra estos dos falta este más oro carne unos huesitos ahí unos huesitos y aquí está la otra aquí está lo otro que les digo aquí otros tres diamantes por eso les digo que está muy bien la semilla ya empiezan con unas cuantas cosillas y antes a sobrevivir ya tienes que hacer de perder un portal al nether te fabricas un pico de diamante y consigues oxidiana te vas al nether consigues más cosas y así por eso les decía que está muy bien esta semilla para jugar en modo supervivencia así que ya salimos de aquí vamos a ver si podemos enviar unos amigos más a alguien o a alguien más bueno ya salimos de las dos ruinas bueno les quería mostrar esta semilla principalmente por las ruinas ya que aquí encontramos todo lo que vemos aquí cinco diamantes y carne zombie huesos y hierro para hacerse una espada o no sé lo que te quieras hacer con ello y oro bueno aquí tenemos todo esto ya conseguimos todo esto en modo supervivencia fácil y rápido aquí pues ya podemos hacer lo que se nos quiera lo que queramos podemos ir para allá para donde quieras y ya tienes algunas cosas bueno esto sería todo espero que les haya gustado por supuesto los saludos ahí enviados a esas personas gracias por suscribirse por darle like a mis videos y si no saliste saludado en este video es porque vas a salir en el otro ya que son muchos y me tardaría mucho saludando a todos y también es porque no quisiera hacer el video tan largo para que no los enfaden bueno aquí sería todo y gracias gracias por todo gracias por todo y en el siguiente video si no saliste saludado pues vas a salir saludado así que gracias y hasta la próxima gracias